Bueno, retrigísimos, sexto ya festival flamenco de San Pedro Alcántara organizado por todos estos grandes forofos del flamenco y que venido en representación de todos ellos, viene el presidente y también el tesorero que le damos la bienvenida a este espacio que sabe que siempre nos da mucha alegría teneros aquí y bienvenidos un año más, que venís muy poquito por aquí, yo quiero que vengáis más veces que me encanta de todas las cosas que me contáis, todos los artistas que hay, todo lo que movéis, porque esto es único, esto es una cosa que es única no la hay por aquí, vamos Va siendo ya un referente y claro, movemos, porque gracias a Dios el flamenco este mueve, el festival mueve, ya vamos por el 36 pues se va cogiendo también una experiencia y la experiencia va enseñando, porque en cuanto a refranes hay uno que dice ¿de dónde has estudiado? dice la Universidad de Salamanca, dice pues yo en la de la vida, que enseña más Así que muchas veces nos enseña todo Bueno, tanto Pepe como Juan habéis estado ya también dando las ruedas de prensa para toda esta noticia, difundirla en todas las redes sociales por la información muy importante que luego dice la gente, ah pues yo no me enteré y la verdad que da rabia cuando se trabaja tanto y que diga alguien no me he enterado pues por eso estoy aquí también para ya machacar un poquito más, porque lo tenemos ya en puerta, es falta nada y queremos conocer todos los detalles de este festival, que me lo vais contando cómo queráis hablar vosotros Juan, empiezas tú como presidente, Juan Galán En primer lugar, buenos días y gracias como siempre a Pepe y a Elena que nos tratan como si fuéramos de la familia y en realidad es que lo somos La verdad es que como tú has dicho antes, es la época de tantas cosas en la costa y tanta competencia, tantos festivales, tantos acontecimientos y como no, el festival de San Pedro de Alcántara como cada año trabajando todo el año a la redundancia para que cuando llegue esta fecha podamos ofrecer a la población de San Pedro y Limitrofe, Benavid, Estepona, Marbella para todo el que sea aficionado y quiera participar con nosotros en una velada única, extraordinaria, verdad, de verano y además típica y sensacional en cuanto a calidad que es lo que procuramos la directiva proporcionar a los buenos aficionados al flamenco Claro, bueno, yo sé que el Ayuntamiento colabora con vosotros que vosotros no olvidáis los agradecimientos y tal pero es que moveis mucho porque vienen muchísimas personas de fuera también para asistir al festival y no sé, pues si hablamos del turismo y de toda la gente que nos visitan pues es un enclave más, ¿no? este festival para atraer al turismo, ¿no? Claro, en una fecha que hay muchos visitantes algunos que son hasta socios de Valladolid, no sé, mira que viene Fernando, Guayetero, aquí un saludo y la verdad es que viene con su señora, con un amigo y vienen expresamente a pasar unos días y a ver el festival y la verdad es que la difusión que estamos teniendo pues tiene su repercusión porque se han unido ya un montón de entradas y hay gente, ¿verdad? y hay gente que se interesa de cómo puede llegar a participar con nosotros ¿Cuáles van a ser las novedades de este año? a ver quién viene Este año las novedades, cuanto al cartel viene a hacer igual, cuatro cantadores con sus correspondientes guitarristas, un grupo de baile la novedad quizá esté en la publicidad porque como dependemos tanto de la publicidad porque claro, la peña económicamente no podría sufragar un espectáculo con artistas Claro, es que además todos cobran, ¿no? que los artistas cobran, no vienen gratis Tienen la mala costumbre y cuando terminan, dicen, ¿quién es el tesorero? y se van para cobrar pero claro, aunque tenemos el respaldo de la tenencia de alcaldía que aporta también un dinero económicamente pero dependemos mucho de las firmas comerciales y entonces antes las firmas comerciales pues casi no tenían publicidad porque se ponían el mismo cartel un cuadrito muy pequeño y ahora pues este año ya hemos conseguido que las firmas comerciales pues vengan en un librito como se hace para 24 horas para la feria del ingenio y así parecido con el saluda de la cerveza y os ha quedado muy bonito el saluda del presidente de la peña el saluda también de nuestro amigo Salvador de la Peña que presenta un año más que yo contaba el otro día que este vamos por el 36 y Salvador puede ir por el 32 o el 33 o sea que lo ha hecho casi todo a excepción de los 3 o 4 primeros lo ha hecho casi todo y entonces esa quizás es la mayor novedad luego otra nada más eso que tiene unos cantadores de bastante nombre a los cuales hay que contratar en enero para poder contratar a estos nombres porque si contratas en esas manos en julio o en mayo ya estos tienen todas las fresas ocupadas entonces tenemos al cante Antonio Reyes con Manuel Valencia a la guitarra Jesús Méndez con Diego Reyes a la guitarra Remedio Reyes hermana de Antonio Reyes que le acompaña a la guitarra Vicente Santiago y Luis Perdiguero que le acompaña Chaparro de Málaga que ya es un ácido de la peña nuestra bastante la frecuenta bastante y tenemos al cuadro de baile Arte de Andalucía que es también local que empezó en la peña ya lleva sus años actuando y demás y claro ya llevaba 2 o 3 años que no actuaba y este año hemos querido acordarnos del cuadro de la peña claro que tiene que haber de todo porque no en la variedad está al gusto y habrá gente que le encanta un baile o le encanta una guitarra o le encanta esas voces de hecho los artistas que se han contratado no se hace porque si a la buena se va mirando y se trata de contrastar la idiosincrasia a la hora de aportar su estilo y su arte cada cantador a su estilo y su forma entonces se trata que se ha variado y hay una novedad que es que repite en Remedio Reyes casi todos los años hay alguien que en el festival resalta y si se lo merece vuelve a año siguiente es casi una norma y decir una cosa que a lo mejor no se ha nombrado se ha nombrado a los que vienen del libro pero quizá nos hayamos olvidado de Gema Mirón la delegada de Cultura que es una maravilla de mujer que es la que realmente está detrás de la peña también entre otras personas y que este año le escogieron todo el momento dado y cuando hemos hecho la presentación como tú sabes pues vino el señor Osorio Manuel Osorio que estuvo fantástico en la rueda de prensa pero aunque hace hincapié que la number one de la peña flamenca es Gema porque hay muchas cosas las que hay que mover hay que mover el colegio luego hay que hacer limpieza en el colegio hay que pedir llaves de esto llaves de lo otro entonces se dependen de muchas cosas y eso Gema yo creo que a lo mejor si se le llama para otra cosa se preocupa menos pero cuando llega la hora del festival y llega la hora se le da un teléfono a Gema y Gema está pendiente con las llaves tardía y esto lo coge aquí y lo otro lo coge en el otro lado hay que irlo coordinando todo hay otra novedad yo soy de las novedades posiblemente este año después de tantísimos años haciendo el festival en el colegio municipal el año que viene cambio de sitio no es seguro adelantarnos algo adelantarnos ya que has tirado la piedra ya no has contado el brazo ya don Rafael Piña me comentó hace unos días que fui a verlo para un tema también de la peña y me adelantó que ya el teatro de la azucarera aquí en el ingenio la antigua azucarera está prácticamente terminado a falta de algunos detalles y entonces con el número de personas que están ahí es más pequeño que lo que sería el patio y el marco pues como el que hay al aire libre en nuestra época de verano es imposible que se pueda inaugurar igualar a otro sitio pero de todas formas el teatro de la azucarera ha sido remodelado cada vez mucha más gente que antes y está yo creo que de sonido en fin de percusión en cuanto a escuchar un espectáculo creo que incluso mejor que el aire libre y esperamos que sea el sitio idóneo y a ver cuántas veces cuantos foros en la taquilla no poder cubrir después los gastos que la gente lo disfrute también ya que se hace una cosa el artista de élite nos va a dar un poco de pena porque después de 24 años dos docenas que vivió un antiguo en el colegio llevamos 24 años aunque el festival lleva 36 pero en el colegio llevamos 24 años y si en fin si hay que dar por finalizado esta etapa para empezar otra a mejor pues bienvenido sea porque claro al principio cuesta adaptarse a los cambios pero una vez si es para mejor pues la gente se va a adaptar y ya así que siendo referente en el flamenco y como son tantas horas levantarse y a la barra y todo un refresco volver y a lo mejor dentro del teatro pues va a tener no sé por lo menos que por algo que sea igual ¿no? que la gente esté libre y pueda hasta limitar lo de la bebida pero el que quiera no, pero que verdad que si, porque la misma puerta no solo hemos asistido antes de empezar a reforma y tal que el varecito pues se quedaba afuera pegadito ahí al centro y ahí la gente puede salir fumarse su cigarrito tomarse su refresquito lo que buscara porque si fuma desde luego darle 3 horas o 3 horas y media de cantecilla sin fumar pero verás como lo organizáis entrando y salida seguro que lo organizáis son unos grandes profesionales seguro que lo cuadráis todo para que salga perfecto estéis donde estéis siempre que es una maravilla vamos a recordar el horario la venta de entrada ¿se puede reservar ya? ¿se puede comprar entrada y puntos de venta o tiene que ser allí una vez la entrada es la misma peña ¿no? y el que quiere reservarlo lo hace por teléfono que hay teléfonos los carteles expuestos al público para que cada uno pegue un telefonazo ya de por sí he cogido varias reservas y allí ya hubo un movimiento allí en el parque incluso extranjero una familia que se llevó ocho entradas ¿eh? ya está muy bien extranjero con alegría de verdad ya que se monta lo que gusta eso que haya bullicio que haya alegría y como decías antes que cuando llegue la hora que el que no se entere porque no se haya querido enterar porque nosotros llevamos más de una semana pegando de gira de gira como los artistas lo de gira está dirigido por las televisiones radio y pegando por eso se ha hecho este año un poquito más pequeño para poder poner todos los cintos porque los que teníamos antes que pegábamos en un cartón y luego se ponían en una farola y luego había que ir a recogerlo cuando pasaba pues claro ya eso no nos dejan tampoco porque además estéticamente no está bonito para que nos vamos a engañar entonces estos más pequeñitos el personal se entera igual y se coloca en cualquier sitio y vamos hemos procurado darle la máxima difusión porque una vez que nos metemos el trabajo y el gasto lo que se pretende es que vaya la máxima cantidad de personas posible está anunciado a las 10 de la noche del sábado es la hora oficial pero entre una cosa y otra y es que todavía es mediodía y mediodo noche esperamos un poquito y yo creo que el espectáculo empezará a y 20 hoy media que ya la apertura la hará nuestro amigo Sábado de la Peña y la entrada son a 20 euros la verdad es que como dijo Pepe el otro día no podemos cambiar vamos a seguir manteniendo lo de los 20 euros que ya es un dinero si viene una pareja son 40 y vamos a mantenerlo ahí todo lo que se pueda siempre que se cubran y que se vayan cubriendo los gastos que no se pierda no queremos ganar la nuestra tradición es ofrecer un espectáculo flamenco y eso es que la llama del flamenco que procura que no se vaya pagando lo dije el otro día que en San Pedro Alcántara y en cualquier población necesitamos que que la gente joven que la hay en el flamenco pero hay más gente joven en el cante y en las actuaciones que los que van a ver los que van a ver en el espectáculo estamos tomando medidas a nivel de peña para que cualquier joven que quiera ser socio no tenga que pagar inscripción cualquier socio que quiera sobre la cuota y ya está la cuota directamente no cobrarle porque es un frenazo cuando decimos que 90 euros de inscripción aunque los jubilados pagan 45 la mitad en todo pero a la gente joven no se le va a cobrar de aquí en adelante mientras que se pueda si viene a sacar el cante de la peña y viene un Ferrari o viene un Roll Royce y eso va a pagar le dice que deja ir el Ferrari pero si es cualquier adquisicionado joven que quiera venir no hay un compromiso para que tenga un diablo el flamenco con los cada peña la peña además de ser el sitio donde se celebran las actuaciones pues es un punto de encuentro fantástico de uno para poder ver discografía el mismo encasetario tenemos el cassette y tenemos el DVD tenemos la historia plasmada en las paredes con fotografías de las cinco llaves del cante que hay hasta ahora en el mundo del flamenco y en fin hay cantadores que han pasado por allí que tienen allí sus fotos es un auténtico museo vamos a hablar ya que estamos hablando de la peña como funciona la peña para el que se quiera hacer socio que por ejemplo que le ofrecería a vosotros no a los socios normalmente durante todo el año de mis actuaciones reuniones todo el año tenemos como mínimo cada mes una o dos actuaciones como mínimo luego están las dos actuaciones digamos que son punteras por llamarlo que es la de la moraga que llevamos también dos años hemos hecho el cambio igual que se hablaba antes antes lo hacía la directiva y eso de ponerlo de la moraga para 120 130 personas hacerlo la directiva acarrear tablero acarrear arena encender candela y el problema es que cuando el socio terminaba se levantaba y cogía su sillita porque se le obligaba a que llevara su silla por lo menos algo como tener una piedra pero cuando terminaba pero cuando terminaba cogía su sillita se levantaba y para su casa y los directivos pues recoger limpiar fregar traer tablero a la peña y demás vamos que los directivos las cuatro y las cinco de la mañana le daban tranquilamente que no sé cómo lo hace son incombustibles entonces ahora pues se hace la pesquera no lo ponen todo por delante claro cuesta otro dinero pero al socio se le cobra ni la mitad de lo que nos cuesta entonces lo otro lo sufraga la peña y ha sido un éxito una tercera parte el socio ha pagado bueno este año ha pagado algo más este año pero el año pasaba un 10 euros y nos costaba 32 el menú este año ha pagado algo más el socio pero también ha subido el menú y la otra la cumbre digamos es la de la feria la que ha venido alguna que otra vez que tú y se me hace la comida en el camoná y estamos la misma que la de la pesquera el socio paga 15-20 euros luego la peña paga de ahí a lo que vale un menú en el camoná pero vamos esas son las dos cosas cumbre que te le dan socio aparte de una actuación o dos cada mes y el socio está pagando 5 euros y 10 euros el agravante que ya decía Juan el otro día que cuando la peña empezó hace 38 años que yo soy uno de los que empezamos aunque no soy socio fundador pues teníamos un 10% de socios pensionistas y ahora en la actualidad tenemos un 90% de socios pensionistas y un 10% de socios que no son pensionistas por eso pienso que en algo hemos fallado nosotros cuando nosotros mismos no hemos sabido llevar a nuestros hijos a la peña pero que el que sea joven y el que quiere ir a la peña en la peña comportándose puede ir cualquiera a escuchar cante si vas te gusta y ya hay dos o tres veces pues entonces ya nosotros mismos te invitamos que te haga socio si además es joven le invitamos a que te haga socio gratis nada más que pagando su cuenta y además importante lo de los porcentajes que ha dicho Pepe hay que tener en cuenta que los jubilados pagan la mitad y hacer el 90% jubilado es la mitad menos que se ingresa y la peña pues tiene que hacer rifas pedir gente que nos apoya algunos hay que son extraordinarios que no quieren decir los nombres pero aportan algo económico algo y bastante en el caso de que con decirte que lo que se ingresa en la peña flamenca por las cuotas puede ser 6 o 7 mil euros al año el presupuesto de la peña salió este año pasado en 35 mil euros los gastos 35 mil y los ingresos a 5 o 6 de lo que se recoge de las cuotas luego están las loterías que se vende las rifas que si nos regalan un reto lo rifamos a veces compramos un aboncito que no tenemos nada que vender ni que rifar y le sacamos algo pero vamos 100 euros más o 150 para ayudarnos a pagar se suele hacer cuando hay actuaciones ahora se están haciendo como decía PP1 las dos actuaciones mensuales pero ahora tenemos un ciclo que ya hace dos meses que empezó ya hasta final de año en el que la primera actuación del B la hacemos con cantadores de la peña los que están en la escuela de flamenco y entonces también se ha dado la oportunidad de ponerse ante un micrófono en el escenario y plasmar delante de sus odios y amigos lo que están aprendiendo que es importante también ellos pagan sus lecciones a nuestro querido amigo y maestro Pepe Ortega el polifacético que eso no para y entonces pues se le da esa oportunidad de una actuación al mes de dos en dos van en un ciclo hay un ciclo que van actuando de dos en dos también ahora está tocando la guitarra acompañando porque a veces Pepe no puede descubrir tanto Eduardo Macías que también fue una ciudad Peña y hijo de un socio también de los primeros Antonio Macías que también ha cantado y ahí vamos tirando y tratando de que la Peña no vaya se están innovando muchas cosas de la Peña en cuanto a mobiliario todo tiene un servicio de servicio de sonido de aire acondicionado del bar que si el frecadero se va al agua cuando y ya se ha puesto uno nuevo que ha costado mil euros lo digo para que la gente tenga una residencia para que sepáis los gastos y las cosas que no es tan fácil Andrade el carpintero nos ha montado un mueble y hemos tirado cosas y libros viejos que había allí que tenía Paco ya almacenado cientos de kilos de libros hemos seleccionado lo que es estrictamente Flamenco y el resto se le ha quitado y nos ha regalado Andrade aparte de una aportación un testero y de momento no lo ha cobrado y creo que no lo va a cobrar aparte de aportar su dinero para el Flamenco y vamos tirando con un con otro porque lo que decía es que la cuota del socio es el 15% del presupuesto de la Peña lo demás hay que sacarlo debajo de las piedras que haga falta y que si no es así se moriría la Peña y no queremos eso queremos que siga así que se le da la gracia ya a todos los colaboradores ya hubo un par de veces que por circunstancias de presidentes que no miraron mucho por ella económicamente se vino un poquito y ya llegó Paco y lo reflotó otra vez y ya ahora eso esperamos que nos vuelva a ocurrir porque aunque tenemos buena salud económica vamos a llamarles por todas las cosas que hacemos pero siempre se procura que si al año se recogen 5 se gasten 4 y medio y mantenerlo que no es no queremos tampoco como dice Juan ganar dinero lo que queremos es mantener la llama viva de lo que tenemos el flamenco y a su vez que vayamos teniendo por lo menos lo que tenemos euros arriba euros abajo que tengamos siempre para el socio hay una gran ventaja ser socio de pleno derecho porque yo creo que en una de las comidas si invitamos además de que viene la señora o el acompañante que no paga pero también tiene el derecho de venir a la comida y le pagamos por ella y el precio del socio en una comida o dos ha cotizado lo que se cobra de cuota al año y además miramos mucho por ello porque hablando de la edad ahora hemos puesto en las sillas estas que antiguas que había que eran puidos incómodas hemos puesto cojines que también nos hemos gastado un pastón entre el año entre el año 2017 y lo que llevamos de 2018 cuantos socios nuevos se han hecho todas las cosas hay en baja y alta lo que tenemos tres dejan de ser socios cinco o seis vuelven a ser nuevos estamos siempre sobre las mismas que entra por lo que sale 125 140 luego un año cuando quitas el carteario cinco que no han pagado ni vuelven a venir por ejemplo pero luego siempre hay siete nuevos que se inscriben o sea que fluctuamos sobre 130 140 porque en realidad tampoco tenemos mucho más espacio claro está limitado el espacio que tenemos porque cuando se hace una gala no va todo el mundo porque claro que nos gusta sí o no está hay gente también que está bien fuera o que va bien así que hay de todo bueno pero lo hacéis muy bien yo al margen de la presentación del cartel a veces se olvida y se quisiera recalcar el recuerdo y el recuerdo que tenemos y lo que nos ha dejado también este año desgraciadamente hemos perdido también a otro fundador de la peña trabajador incansable amable caballero en todos los sentidos que ha sido Luis Casado que falleció hace escasas fechas y entonces creo que desde aquí la peña francesca le otorga este pequeño homenaje al nivel de San Pedro que bonito siempre la se íbamos para que le llegue el cariño y el recuerdo que tenemos de él un trabajador insatigable porque era de los que más lotería vendía era de los que cuando la moraga la fiela directiva ponía hasta 56 espetos a la vez de Sardinas 56 espetos hay que estar pendiente de ellos para luego sacarlos y que salgan bien y que salgan bien todo perfecto hemos delegado bastante en el hijo José Luis que está retomando las directrices del padre colaborar bastante con la peña pero vamos que el de Luis será un nombre igual que el de Paco que quedará ahí para siempre para lo resto bueno que tenéis que venir a ver aquí que os conocéis el camino perfectamente y además que aquí con el presidente vamos a hablar también de los huesos de paz que es un tema también muy interesante de saber quién se casa quién se separa y toda esa cosita y de los géneros masculino y femenino masculino masculino y femenino con femenino claro tengo acceso a todos los libros ya con la edad no me puede engañar nadie más a mí porque soy el que tiene que seguir a los libros así que yo enseguida me di cuenta de cuando quiera venir me voy a hablar un poquito de lo que es el funcionamiento del registro civil sí que pase el tema y además en este programa me dijiste que me voy a traer un cantado que diera la nota y no ha podido ser esta vez pero que próximamente vendría aunque no sea para anunciar al festival pero sí que no ha llamado no ha surgido imprevisto porque de hecho estuvo el otro día en la radio y quedó que iba a venir hoy también aquí pero claro el imprevisto es el imprevisto un contrato que sale aquí o allí como nos tenéis la televisión muy cerquita lo tenemos aquí al lado cuando queráis ya sabéis que estáis siempre invitados otro día estamos a vuestra disposición muchísimas gracias por venir estaremos también ahí en el festival que como dura tantas horas que si no ahora otra iremos y que siempre disfrutamos muchísimo así que no las buenas por lo que hacéis tan bonito gracias a ustedes porque sin ustedes nosotros no nos teníamos nadie tampoco gracias Elena que trabajáis mucho felicidades dos fenómenos muchas gracias vamos a hacer una pausa publicitaria porque también como yo os dije es también importante así que volvemos enseguida